La apuesta de Zinedine Zidane en París le ha convertido en uno de los grandes ganadores de la eliminatoria ante el PSG. Meter a Lucas, a Asensio y a Kovacic es una muestra más de que Zidane tiene ases en la manga, que saca cuando cree oportuno y que esta vez han vuelto a funcionarle. Podía contar con Bale o con Isco, pero apostó por los dos que revolucionaron el partido de ida y Lucas y Asensio estuvieron sobresalientes. Sacó a Kovacic y el croata hizo un partido soberbio. Zidane volvió a demostrar que no le gusta forzar futbolistas, prefirió poner a Kovacic al 100% que a alguien con molestias. No es la primera vez que Zidane se saca un as de la manga. En Mónic, en cuartos de final de la pasada Champions, metió a Asensio por Bale y el mallorquín le dio el 1-2 hecho a Cristiano Ronaldo. En la vuelta volvió a sacarle y Asensio cerró la eliminatoria. Tras aquel episodio, apostó también por darle continuidad a Isco, frente a Gareth Bale, y el malagueño acabó jugando la final de la Champions. El martes jugó una mano ganadora con tres ases. Lucas, Asensio y Kovacic, brillantes en París, le dieron la partida al Real Madrid. ¡Suscríbete al canal!